Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Quiero llorar de los sentimientos, quiero gritar a los cuatro vientos, que no soy nadie, que no soy nada, que nada valgo sin tu ganas. Mi bien, quiero que sepas que ando llorando, como las hembras no los borrachos, quiero que sepan que estoy pagando con llanto amargo mi falso orgullo y mi vanidad. Dejen que el llanto me bañe el alma. No es que yo quiera sentirme santa, dejen llorar, yo no sé qué traigo, no sé qué traigo en el corazón. Quiero que sepas que al verte ajena mi falso orgullo se doblejó. Que poco valgo sin tu cariño, que poco valgo ya sin tu amor. Dejen que el llanto me bañe el alma. Que poco valgo sin tu cariño, que poco valgo ya sin tu amor. Dejen que el llanto me bañe el alma. Un canto a Jalisco buscando estrellas. Un canto a Jalisco, sí señor.